Quedan menos para el 8 de marzo y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer está a la vuelta a la esquina. Por parte de CERNAMEC está en busca de las 8 mujeres más destacadas de la región y las postulaciones están en su semana final. Se está invitando hace ya dos semanas, hizo una invitación abierta a la comunidad para la presentación de propuestas de mujeres destacadas de la región de Magallanes. De aquellas mujeres que hayan aportado al desarrollo de la región y que además tengan un marcado liderazgo en el sentido de la defensa de los derechos de la mujer y que hayan trabajado por la igualdad y la equidad de derechos dentro de la región. Son precisamente 8 mujeres las que serán distinguidas en la fecha. Pueden ser mujeres líderes o que un grupo de personas quiera destacar. Mujeres que estimen que son importantes destacar en esta fecha tan relevante para la mujer a nivel internacional y por qué no también para nuestra región. Así que la invitación una vez más la reitero para que puedan de aquí al viernes poder presentar sus candidaturas, sus presentaciones de mujeres que consideren que es relevante poder destacar en esta fecha tan importante como te he mencionado. Las bases las pueden retirar tanto en nuestro servicio, tenemos a disposición aquí en Maipú 938, así como también en las oficinas de la Seremia, que están ubicadas en el edificio de la Intendencia, pueden hacer retiro de esas bases. Los antecedentes de las candidatas deben ser entregados por las personas o entidades patrocinantes antes del 28 de febrero a las 13 horas y la distinción se entregará justamente para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo.